Hoy vamos a conmemorar una fecha desgraciada en la historia de nuestro país, que fue el intento de copamiento del cuartel en Formosa, el cuartel militar en Formosa. Seferino es un experto en esto, no solamente en este tema, sino en el tema de la violencia en la década del 70, razón por la cual lo hemos invitado. Bueno, y a propósito de sus libros, de la cantidad de libros que ha escrito, creo que ya está el nivel de un historiador más que un periodista. He leído todos sus trabajos y tiene el rigor del historiador. Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme, Claudio. Sabés que yo te aprecio muchísimo y creo que vos tratás de ubicar el pensamiento nacional en algo muy piola, que es rescatar distintas tradiciones que no tienen por qué ser estar dentro de una grieta. Mirá, yo creo que el 5 de octubre, hace 45 años, 1975, todos recordamos, gobernaba la presidenta Isabel Perón, María Estela Martínez de Perón, y el 5 de octubre, Montoneros hace el debut de su, entre comillas, ejército montonero, era una formación que buscaba trascender el foquismo, crear una organización militar como un ejército popular, con todos los atributos formales, los uniformes, que en el caso de ellos eran azules, las graduaciones que después fueron perfeccionándolas. Justamente el 4 de octubre, el día anterior, en una reunión de la Conducción Nacional, encabezada por Firmenich, acá en Buenos Aires, habían aprobado el Código de Justicia Militar, que era un reglamento muy abarcativo de toda la vida prácticamente de los guerrilleros, incluso se penaba cuando alguien o algunos tenían una relación extra pareja o extra matrimonial, eran penados con el castigo, el delito era deslealtad, pasible de degradación y otros castigos. O sea, toda la vida del guerrillero estaba regida por ese Código de Justicia Militar, y el 5 de octubre, al día siguiente, es el debut del ejército montonero en la llamada por ellos mismos Operación Primicia, que consistió en el copamiento, o intento de copamiento al final, de un cuartel, Regimiento del Monte Número 29, ubicado en las afueras de Formosa. Y como en Formosa no había un gran desarrollo de montoneros, tuvieron que importar, digamos, todos los guerrilleros de otras provincias afines, incluso fueron de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Columna Norte, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Corrientes, del Chaco y de Misiones, y todos esos confluyeron ahí. Algunos fueron en avión, incluso, porque, claro, había que salir de una provincia que estaba tan lejos, con muy pocas carreteras, y ellos eligieron que la mejor manera de salir era a través del aire, y secuestraron un avión de aerolíneas, ¿no? Lo desviaron al aeropuerto del Pucú, de Formosa, y ahí mismo otra columna copaba el aeropuerto. Y al mismo tiempo, una columna mucho más numerosa, que se había ido concentrando en resistencia, partiendo de distintos lugares, entraba en el cuartel. Esto fue a las 4 de la tarde de un domingo, 5 de octubre, la siesta formoseña, mucho calor, una guardia, integrada exclusivamente casi por conscriptos, o sea, jóvenes soldados que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, y los montoneros creen que se iban a rendir fácil, pero no, sucede lo imprevisto para ellos, hay un combate, 30 minutos, concriptos, mueren 24 jóvenes, 12 defensores del cuartel, 12 guerrilleros. Entre los defensores del cuartel, 10 concriptos, un subteniente, y un sargento de 31 años. Además, en el aeropuerto muere, o matan, a un agente de policía, y después, del combate, cuando los sobrevivientes montoneros huyen sin haber copado el cuartel, se van en ese avión que los esperaba, aterrizan en Rafaela, en una pista que ya habían preparado. Simultáneamente, una avioneta que oficiaba como una especie de avioneta sanitaria, sale de Formosa con un herido y lo llevan a corrientes. Luego, las patrullas militares, porque después, la resistencia la hacen básicamente los soldados, pero después llegan todos los militares que vivían en el barrio enfrente, las patrullas militares salen y matan a tres vecinos que no tenían nada que ver. Entre ellos, un joven de 15 años. En total, 28 muertos. Eso provocó una gran conmoción, ¿verdad? Decime, ¿Quién comandaba estas fuerzas montoneras? ¿Tenés el nombre? Bueno, era una operación especial y el jefe de las operaciones especiales era el oficial superior, luego comandante Raúl Jaguer, que era un gringo santafesino que había estudiado, se había recibido de ingeniero químico en Santa Fe y era el comandante de estas operaciones especiales, el cuarto hombre en la jerarquía, o sea, primero venía Mario Firmenich, después venía Perdía, tercero Quieto y cuarto Jaguer. Integraba la conducción nacional, pero Firmenich fue el que avaló personalmente en Santa Fe, que era la base un poco de la operación, esta operación que se llamó Operación Primicia, fíjate que curioso, es un nombre periodístico, Primicia es un vocablo periodístico 100%, porque los periodistas eran muy importantes como staff, dentro del staff asesor de la cúpula de montoneros, los periodistas eran muy importantes porque se trataba de la propaganda por el hecho, es decir, se reparaba mucho en los nombres, en cómo se presentaban las operaciones, eran operaciones políticas, guerrilleras, pero políticos, militares. Entonces el nombre es periodístico, revela la importancia que le daban a estas cuestiones, es el debut del ejército montonero y es la primera vez que montoneros ataca un cuartel de ejército. Hasta ese momento el ejército había sido atacado por el ERP, por el ejército revolucionario del pueblo, pero montonero siempre se había cuidado de mantener bien aceitados sus contactos con las fuerzas armadas, especialmente con el ejército, donde tenía buenos contactos. Yo entrevisté a varios generales de la época, Argindegui era el contacto de montoneros con un montonero que se llamaba Norberto Abejer, que era periodista también, y entonces había sido destacado en defensa y demás, y además se conocían de la época del operativo Dorrego, del 73, pero montonero decide romper lanzas con el ejército porque ya tenía información de que el golpe estaba en marcha y que no tenía ningún sentido resguardar las relaciones con el ejército. En ese momento ya era 5 de octubre, al año siguiente, no, dos años después, un año después y medio después, en una entrevista Firmenich reconoce que ellos para octubre ya sabían que el golpe se venía, no hicieron nada por contenerlo al contrario y ya tenían la fecha incluso para marzo del 76 gracias a un infiltrado que tenían cerca. Ellos tenían muchas personas en el ejército, hijos de militares, especialmente que siempre para los militares fue un dilema bastante fuerte. Ahora, lo interesante es que y yo me ocupo en el nuevo libro Los 70 La Década que Siempre Vuelve de por qué tantos jóvenes de clase media, clase media alta pero también sectores populares pero en las clases media, media alta se hicieron peronistas y se hicieron guerrilleros y tomo el caso del soldado que entregó el cuartel que no era formoseño sino santafesino hijo de un abogado muy destacado él mismo de lo que sería la elite santafesina educado como todos en el colegio La Inmaculada de los jesuitas Mayor y uso a Mayor como la figura que explica un poco por qué tantos jóvenes se volcaron a la lucha armada precisamente Mayor era hijo de padres antiperonistas furiosos gorilas sería pero interesante pero Mayor solo tenía 21 años pero ya tenía una carrera dentro de Montoneros una de sus de las primeras bombas de Mayor fue precisamente contra el club del orden al que pertenecía su papá eso es bastante emblemático de la época pero también lo que me interesa antes de de las preguntas de ustedes es marcar el convencimiento que tenía Montoneros de que los soldados formoseños se iban a rendir fácilmente yo creo que ahí nos ayuda la Marx a mí me parece que hay un problema de clase muy muy fuerte Mayor no ve en sus compañeros soldados más que un conjunto de de personas jóvenes como él pero de los sectores populares pobres morochos medio cansinos probablemente porque los formoseños tienen esa manera muy tranquila pero no no entiende nada de lo que piensan para ellos el servicio militar era una de las cosas más importantes que les podía ocurrir en la vida y eso les permitía socializar hacer amistades es decir no entendió mucho de lo donde estaba parado y se llevaron una gran sorpresa porque después la evaluación de Montoneros de la operación que es un documento que existe yo lo consulté obviamente ellos dicen que el gran error fue la equivocada percepción de Mayol que los convenció de que esta gente no estaba bien entrenada no no armaba y desarmaba rápido las armas no tenía gran vocación por la disciplina pero claro no entendía nada por ejemplo uno de los héroes Hermindo Luna era un morocho de las lomitas claro era un díscolo tenía un montón de de observaciones en su legajo digamos eran bastante indisciplinados pero a los efectos prácticos mostró un coraje que Mayol no se podía dar cuenta de que tenía lo mismo todos esos tipos digamos estaban muy habituados al trabajo o sea que en un momento en la guardia cuando atacan el dormitorio uno de los soldados se tira al suelo y traba la puerta con sus piernas entonces yo le pregunté se llama Ricardo Valdés le pregunté pero como hiciste pero escúcheme me dice yo tenía unas piernas imagínese caminaba todo el día con mi papá íbamos a sembrar la tierra de un lado al otro yo podía caminar días y tener una puerta dos horas al final la tuve veinte minutos podía tenerla dos días si quería es decir no entendió mucho y esa falta de percepción me parece que explica también por qué Montonero se equivocó tanto tantas veces ¿no? decime Seferino una pregunta porque vos seguramente habrás hablado con alguno de los que combatieron soldados digamos del ejército argentino que combatieron ahí en Formosa ¿verdad? si hablé con muchos perfecto perfecto entonces una pregunta Seferino ¿ellos tenían claro quiénes eran los montoneros? al momento que irrumpen los montoneros en el ejército ¿ellos tienen claro de qué se trata en el sentido de Sí, claro ellos sí porque estamos en el 75 había operaciones por todos lados todos estaban hasta los regimientos más alejados estaban preparados frente a eventuales ataques claro no pensaban ahí porque cómo iban a llegar el dilema que tenían los montoneros era cómo llegar a Formosa y sobre todo cómo irse porque había un solo camino para salir porque si salían por el lado de Paraguay estaba Stroessner entonces la idea era no nos van a atacar porque no iban a poder salir pero por las dudas vamos a estar preparados incluso los oficiales habían habían circulado versiones de que montoneros podía atacar un cuartel y uno de los cuarteles era Formosa pero a los soldados los concriptos todos sabían que estaban los como ellos decían subversivos y bueno que los podían atacar y la verdad que ellos se muestraban siempre o por lo menos ahora pero creo que en ese momento también eran muy despreciativos hacia los subversivos más allá de si fueran montoneros de leer o de lo que fuera no les gustaba eran sociedades y siguen siendo conservadoras y esos jóvenes les parecían elementos bastante extraños si bien todos eran peronistas eso es interesantísimo o sea los que atacaron eran peronistas y ya me van a decir los peronistas que están escuchando no eran los peronistas pero bueno por lo menos se decían peronistas yo no tengo el peronólogo ustedes tal vez los tengan pero eran peronistas parece dicen y Hermindo Luna por ejemplo el gran héroe el que dijo aquí no se rinde nada de mierda y lo acribillaron y eso le dio tiempo a los compañeros a despertarse y salir rajando para atrás Hermindo Luna era peronista los padres eran peronistas todos eran peronistas había uno dos que eran radicales pero eran muy poquitos y lo que más interesante fijate vos la locura la tragedia muere un subteniente porteño que se llamaba Ricardo Mazzaferro que tenía 21 años era el primer destino de él el papá era mayor retirado Mazzaferro y era peronista y había estado en la resistencia se había tenido que escapar a Uruguay y en la vuelta acá él mismo entrenó a grupos de montoneros cuando le llevan el féretro acá a la ciudad de Buenos Aires él lo recibe y le dice a uno que se los entregó le dice mire que desgracia la mía lo que yo hice por el movimiento y como me lo entregan así yo mismo que entrené a montoneros miren lo que me pasa lo cual es dramático ¿verdad? pero me parece que a nivel humano permite comprender la tragedia de los 70 mucho más que las explicaciones ¿no? Estos muchachos de los que vos hablabas que eran morochos del interior el caso de Luna de las Lomitas una ciudad en lo profundo de Formosa esos muchachos colimbas que se ponen a defender el cuartel de los montoneros y que debían haber estado como conscriptos no sé vos sabés siete meses ocho meses adentro del cuartel ¿verdad? es decir ¿cuánto tiempo tenían ellos de soldados? en que habían sido convocados de enero febrero ¿cómo se definió? de enero febrero a octubre ocho nueve meses claro bueno en ese poco tiempo ¿qué defendían? ¿al ejército o a la Argentina? bueno mirá son territorios de frontera eran mucho más periféricos Formosa que ahora ellos defendían a la patria y la patria es un concepto que bueno yo no no sé nunca he tenido ningún apego a lo militar me salvé de la colimba por número bajo y era la persona más feliz del mundo la verdad siempre me he sentido muy lejano del tema militar pero ellos vi cuando yo fui a Formosa el concepto de patria en esos lugares y de frontera es muy fuerte yo creo que ellos defendían la patria más que el ejército más que la presidenta más que la república y es un valor muy importante y me parece que ellos en eso hay una enseñanza fuerte los sectores populares acá dan una lección de lo que es la patria y para mí que yo he visto como muchos conocidos míos y no conocidos iban contentos a cumplir el servicio militar cosa para mí totalmente incomprensible porque era realmente una pérdida de un año pero había gente que estaban contentos y yo he visto en Entrarrios yo soy en Entrarrios un montón de personas que han dicho uy a mí el servicio militar me sirvió miren yo no había terminado la escuela yo no sabía esto yo conocí toda esta gente una cosa que yo nunca entendía hasta ahora con este libro y sí ellos estaban contentos y realmente hay que ver las instalaciones ahí había como había mucha gente que llegaba y no tenía conocimientos básicos y eso conspiraba contra su entrenamiento había clases y aulas de matemática de cómo escribir porque esto muchos no hablaban más que el guaraní había un porcentaje importante de concriptos que eran indios como diría pueblos originarios no ahora dicen indios yo mismo indígenas lo que fuera no hablaban el castellano entonces pero eran grandes baquianos y eran muy dúctiles para la para el monte además todos estos eran ocho meses pero todos sabían tirar tiraban bien grandes tiradores por lo que se ve y estaban habituados al trabajo y a qué sé yo estar de guardia horas y horas o sea que no los iban a tomar por sorpresa en eso de la lucha si para un chico de ciudad eso era un adiestramiento muchos de ellos ya sabían tirar desde hace mucho tiempo ¿no? luchar trabajo de fuerza la fuerza la fuerza la tenían y la usaban y se ve que la usaron porque estos tipos fíjate los que estaban en la guardia pero durmiendo para relevar a los otros de la guardia estos fueron sorprendidos la puerta era de madera los acribillaron estaban en sus cuchetas murieron dos ahí y era un cuartito yo lo vi eran tres por dos más o menos casi por poco los matan a todos porque le iban a tirar una granada por la única ventana el soldado más chiquito de la compañía como estaba arriba lo vio y lo mató y todos los otros cayeron ahí mataron a dos cayeron todos juntos algunos heridos y los tipos se quedaron en el unos 15 20 minutos acostados mientras el amigo Valdés sostenía la puerta con las piernas y se quedaron disciplinados y los mismos tipos ahí dijeron entre ellos mismos abajo abajo y cuando vieron la oportunidad se escaparon por esa ventana después de el soldado este Torales matara al de la granada cuando se fueron los otros los atacantes les tiraron por la espalda mataron a otros dos pero los que sobrevivieron de inmediato se dieron vuelta y empezaron a tirar y fueron fue la primera respuesta organizada es decir que no eran tipos de arrear muy fáciles ¿no? Seferino vos señalabas que Mayor este joven de 21 años este informó mal e informó mal porque desconocía la idiosincrasia de sus compañeros de sus compañeros de los soldados provincianos de condición social señalás mucho más baja que este joven bueno el ataque a la calera muchos años antes había sido hecho por jóvenes de la clase alta cordobesa por ejemplo el caso de Vélez el caso de los hadas joven de clase alta y no solamente de clase alta sino de tradición histórica su familia ¿qué conclusión qué análisis haces vos de esto qué es lo que le pasó a la clase media alta bueno vos decías bueno tuvieron padres antiperonistas pero con tener padres antiperonistas el camino es el peronismo violento o hay o tenés otra mirada otra respuesta yo aprecio mucho a Marx y al marxismo estudié en la Universidad de El Salvador nosotros hemos estudiado mucho eso como se sabe los jesuitas han estudiado mucho el marxismo y bien entonces yo creo que las clases existen y las fracciones de clase y todo eso y creo que las clases explican mucho me parece que acá hay un problemita fuerte ¿no? fuerte el tema de por qué tantos jóvenes se hicieron peronistas inmediatamente la lucha armada yo le dedico un capítulo en mi nuevo libro porque es uno de los temas más fascinantes un capítulo y tal vez otro más a mí me parece que es tiene que ver con todo el clima de la época de los 60-70 creo que Montoneros especialmente que me parece lo más interesante porque por sus vínculos con el peronismo sus características tan locales argentinas tiene que ver como Tupamar o como como otros tantos movimientos con lo que se llamaba el nacionalismo revolucionario de izquierda el socialismo nacional que está inspirado en varias vertientes obviamente en el marxismo clásico pero sobre todo en la revolución cubana en el foquismo en las corrientes progresistas de la iglesia católica luego del concilio Vaticano II muy tangencialmente en el mayo francés eso es muy epidérmico pero básicamente entonces yo creo marxismo foquismo y catolicismo progresista seferino esas tres grandes cosas le dedico mucho porque a mí me parece que la la iglesia católica explica tanto el mesianismo guerrillero montonero como el mesianismo militar yo creo que es uno de los grandes temas la iglesia y el catolicismo estuvo de los dos lados de la violencia creo estoy convencido que no se puede salir a matar y a morir sin un gran aliciente ideológico contenido ideológico y espiritual el mesianismo de los jóvenes guerrilleros es profundo y vos nombrabas Ignacio Vélez tiene un artículo en lucha armada uno de los creo de los últimos números me imagino no me acuerdo bien acá lo tengo pero que habla mucho del mesianismo católico que los embargó a ellos y en el caso de los montoneros cordobeses que me parece lo más genuino para ver la triple matriz de montoneros que es como vos decías clases altas conservadoras liceo militar paz en el caso de ellos y catolicismo práctico porque esto no eran de ir a misa sino que eran de la acción católica de la sacristía de las guitarreadas fueron creados por un sector de la iglesia católica eso es muy muy fuerte y Bergoglio cuando era Bergoglio pero también cuando fue papa francisco en los primeros meses lo dijo en febrero del 2014 de la acción católica se les bandearon muchos chicos hizo una autocrítica me acuerdo en la comisión pontificia para América Latina ahí quedó la autocrítica me hubiera gustado que avanzara un poquito más porque eso es fundamental yo creo incluso ahora que nosotros vamos a quedar con una sociedad muy partida muy fragmentada con el desempleo y la pobreza hay que estar muy atentos a estas cuestiones de los mesianismos y demás porque ya lo hemos comprobado lo que pasó acá en los 60 y los 70 y creo también que todos están pensando que vamos a Venezuela y yo creo que el temor que hay es el mesianismo armado vos señalabas bueno los dos de alguna manera coincidíamos en esto de las clases medias altas conservadoras pero te metiste en el tema de la religión tema que conozco porque yo en mi juventud era de la acción católica yo también mira a mi casa venía el padre carbone ah yo tuve una relación con él con el padre carbone y con el padre mujica ahora bien tanto mujica como carbone como angeleli a quien no conocí pero si a carbone y mujica venían del antiperonismo angeleli por ejemplo fue el que organizó en córdoba en septiembre este del año 54 21 de septiembre para el 21 de septiembre no sé si precisamente el 21 de septiembre o el 20 para el día de la primavera una reunión juvenil movilizó casi 100.000 jóvenes en córdoba con un claro objetivo molestar a perón porque la iglesia ya estaba enfrentada con perón y angeleli estaba en eso decime no toda la iglesia pero si los que te he señalado a los cuales incluso podemos sumar a vernaza también en esta línea qué es lo que ha pasado con estos sacerdotes a mí algo me dijeron pero vos qué idea tenés y qué te dijeron a vos qué te dijeron a vos bueno lo que decía el padre mujica es este que él proveniente bueno vos conocés una familia antiperonista y de clase alta el padre fue miembro de la suprema corte de justicia y él vivía en una casa muy elegante este en palermo chico digamos y se había construido él contaba que se había construido un pequeño ranchito en la terraza porque no se bancaba de vivir con los padres en realidad no era un ranchito era una linda casa de texas que tenía en la terraza pero él decía él decía que claro cuando iba a hablar de cristo a la gente pobre porque tenía una opción una vocación por eso veía la foto débil de perón y entonces al mismo tiempo decía que es lo que está pasando acá tienen a cristo y tienen a eva y a perón y nosotros enfrentamos a eva y perón entonces ahí viene un replanteo esto es lo que él contaba y también lo que él contaba pero además era público y hay declaraciones de él para avalar la violencia el padre mujica explicaba que cristo también la había usado al expulsar a los mercaderes del templo que los había echado a latigazos y que en consecuencia a la violencia de arriba se justificaba la violencia de abajo qué pasó en la década del 60 Seferin te estoy dando solo el ejemplo de uno creo que Córdoba viste yo escribí un libro justamente ambientado en Córdoba porque Córdoba es tan clara en los en algunos algunas opciones y corrientes y el tema claro vos contabas Sancheleli el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo que llevó a abarcar a un buen número de sacerdotes nace o se organiza en Córdoba claro el concilio Vaticano segundo fue una gran cosa un gran avance aereo a la iglesia pero después la interpretación ya hubo varias posturas y una postura que nos tocó acá muy fuerte es la opción por los pobres y ese esa conversión tan poderosa viste y los conversos son son tremendos los conversos caso de Mujica la violencia es algo bastante peligroso hay que saber graduarla pero no todos saben y lo yo diría que Mujica porque se ha hablado mucho de Mujica a partir de la autocrítica de Patricia Bullrich el sábado claro Mujica es tiene algo tan positivo que fue darse cuenta de que una vez que Perón había llegado había vuelto al poder ya no tenía sentido los fierros como decían y es uno de los impulsores del quiebre de Montoneros la creación la creación de la JP Lealtad y fundamentalmente la dispersión tan notable del movimiento villero y yo me quedé corto dije en alguna nota en Infobae el 50% estaba repasando no era mucho más en la plaza del primero de mayo del 74 el 90% del movimiento villero se quedó en la plaza y se quedó junto a Mujica y a Mujica lo recontraputearon los montoneros que se iban y después Firmenich y eso es el enojo de Firmenich con Mujica y ese es el temor de Mujica por las amenazas de montoneros y eso es lo que Cafiero Antonio cuenta que unos días antes lo había visto en la caja de ahorro de ahorro a la cual Antonio presidía y le había dicho Antonio me van a matar me van a matar los montoneros que es eso lo que se oculta últimamente pero ahora no ahora eso es esperable en una persona inteligente como Mujica pero vos siendo tantos jóvenes que de golpe se hacen peronistas y la lucha y demás claro la violencia tiene una adrenalina propia y te va llevando y especialmente cuando sos un chico que recién despierta todas esas cosas y cree que los chicos de Formosa me parece que tenían en sus grandes asimetrías porque obviamente muchos no habían ni terminado la escuela ni nada y otros yo te decía ni hablaban en castellano y estaban alejados de las grandes ciudades no conocían más que Formosa y su experiencia de vida más importante era y probablemente iba a ser durante toda su vida el servicio militar obligatorio tienen algo importante que es el realismo que es yo algo que vos que estudiás mucho las ideas y para mí sos uno de los grandes historiadores es lo de los conservadores la cuestión práctica ¿verdad? que distingue mucho a los liberales y los liberales me van a putear pero y esta gente que es pobre que está acostumbrada a trabajar con la tierra que ve al papá que va a trabajar y que sus ambiciones son desde nuestro punto de vista modestas pero son bien concretas son realistas y está eso de clase ¿no? que Mayor tomaba Coca-Cola todos los días entonces se había hecho muy popular porque tenía dinero ¿no? y le regalaba y además era un chico generoso obviamente si era católico o sea el chico tenía su su vida propia y la entrega ¿no? y eso es es importante pero él no veía la realidad más la que él veía no era la realidad de los pobres que era una realidad bien concreta y me parece que Mujica pudo hacer esa diferencia entre hasta acá llegamos muchachos no caigamos en la soberbia armada pero muchos jóvenes que no tenían esa experiencia de vida les faltó ese realismo ese pragmatismo que sí te lo da la dureza de la vida por algo a los a Lerp y a Montoneros les fue tan difícil convencer a los obreros de que de la revolución por algo le dieron la espalda por algo después de Rucci se quebró la JP por algo los obreros no nunca digirieron el asesinato de Rucci les faltó realismo porque no lo podían tener porque venían de una clase que tiene muchas virtudes pero no es el realismo la virtud de las clases medias altas ni de las clases altas esa cuestión práctica la tienen otras clases porque cada clase tiene sus valores por ser pobre no es que no tenés valores al contrario tenés algunos valores que son distintos de los otros pero todos son importantes ahora ellos no podían verlo y me parece que ese fue uno de los errores ahora me parece que la iglesia católica en eso perdón que tiene tanta influencia porque la opción por los pobres es muy interesante pero yo prefiero la opción por la pobreza o sea por la humildad por la pobreza en el sentido de que los valores y ahora con la pandemia hemos podido reflexionar cada uno lo habrá hecho por sí mismo que eso que es lo importante ¿no? cuánto vale la riqueza eso no es la opción por los pobres y el desprecio por los ricos es la opción por la pobreza espiritual o sea porque uno no necesita tantas riquezas para vivir bien esa es la opción no es la opción por los pobres la opción por los pobres se enfrenta a los ricos pero los ricos son personas los ricos crean trabajo tienen sus valores son innovadores la riqueza es algo bueno pero eso entonces para la iglesia católica me parece que hay un problema ahí que claro la teología es la liberación se alimenta mucho de Gustavo Gutiérrez y demás de Boff y yo prefiero a Gutiérrez no a Boff ni a su línea Boff habla mucho de la sangre derramada la sangre derramada hay que tener cuidado tampoco es cuestión de ir a morir y mucho menos a matar pero si vos ves un Cristo revolucionario y las ganas de imitar a ese gran personaje extraordinario que es Cristo pero la iglesia lo tiene que suministrar con dosis a eso porque a mí y vamos a la actualidad porque me parece que estamos hablando de hoy no de los 70 todo ese pobrismo de los cura villero a mí me encantan los cura villero pero no me venga el padre Pepe y todo eso a denostar la clase media justamente la clase media que es la gran fuerza de la iglesia la clase media es una fuerza muy importante de la república de la iglesia de la moderación del individualismo el individualismo es importante la persona es importante entonces no me vengan con eso de los pobres frente a la clase para enfrentarme a la clase media eso no es el evangelio eso es pobrismo es otra cosa es porque Mujica iba a la clase yo lo veo a Mujica no lo conocí a Carbone sí ahora sigue pensando lo mismo Carbone sí Carbone es un cruzado le tengo mucha estima pero es un cruzado pero hace bastante de lo que piensa ahora me parece que anda por Morena por ahí ahora quiero decir hay curas y curas yo veo que hay muchos curas que se van a la villa y hay una cuestión que no me gusta que es enfrentar con otros feligreses porque claro también yo les podría decir sí ustedes pero cuando quieren vuelven ¿no? podría decir eso cosa perdón cosa que no no es el caso de Mujica que vivió y estaba bien convencido yo quiero decir ojo con estas cuestiones tan netas sobre cuestiones que enfrentan a unos con otros ojo con todo esto de la sangre derramada porque ojo que una vez que la derramás después no la contenés más y lo primero que hay que hacer es buena persona y la buena persona es no matar no herir no lastimar y a partir de eso discutemos todas las cosas pero toda la poesía esa de cura diciendo sangre derramada pero después se quedan ahí en su feligresía no le falta realismo y los pobres en este caso los soldados de Formosa en eso nos dan una lección la década del 60 y del 70 es una década que está atravesada por una por una grieta formidable porque todos los jóvenes de aquella época y los sacerdotes y naturalmente la guerrilla creía firmemente que el sistema capitalista se terminaba y que se venía el socialismo vos me preguntabas por en los 60 70 se hablaba de que se venía el socialismo ¿no? claro claro pero vos fijate yo creo que es la la incomprensión que tiene algunos sectores de la iglesia sobre el capitalismo no lo entienden lo desprecian en el fondo que es más o menos lo que el papa decía al principio y que acá repetía el gobierno que era la pandemia nos está mostrando que el mundo no funciona que es un mundo desigual y ahí estaba entonces la cuestión de los mercados financieros el capital y demás ¿no? me parece que se equivocaron antes y se van a equivocar ahora el capitalismo va a seguir y en todo caso lo que a mí me preocupa de esa mirada de la iglesia sobre la economía y la sociedad contemporánea es que lo que ellos parecen aspirar me parece hasta peor de un capitalismo competitivo progresista creador de riqueza innovador quiero decir para ser concreto a mí lo que me molesta a veces de la iglesia de algunos sacerdotes y de Bergoglio también es que impugnan el capitalismo y después abrazan a los peores capitalistas es decir a los empresarios lobistas a los empresarios que viven del estado ejemplo cordobés primatesta al final ¿quién era el gran sponsor empresarial de primatesta? ¿no era Jabran acaso? ¿y eso es el capitalismo que primatesta y la iglesia defendían? no yo creo que el mejor capitalismo es el capitalismo que compite que apuesta a la innovación a la tecnología después claro el estado y la política tiene que regular eso porque si no queda el tendal de pobres pero regular desde el progreso no regular desde achatar ¿no? por eso Seferino yo te decía que en aquellos años en aquellos años en donde todo el mundo creía que al final venía el socialismo la posibilidad esa es lo que tuvieron todos los jóvenes en su momento hoy el error en este caso de lo que vos estás señalando hoy el error es más grave porque no hay una alternativa al sistema capitalista en aquella época la idea estaba de que había una alternativa tan es así que en el marco de la guerra fría que se está dando desde 1947 la década del 60 es una década tremendamente dolorosa para Estados Unidos según con qué ojo lo mires según con qué ojo lo mires el tema de los misiles cubanos para algunos norteamericanos fue un fracaso del partido demócrata de Kennedy porque eso de estar sacando los misiles de Turquía en silencio y prometer que no iba a invadir Cuba que fue el acuerdo que Kennedy establece con Khrushchev eso para muchos norteamericanos y para algunos geopolíticos de la época eso era un retroceso de Estados Unidos y luego Vietnam y luego Vietnam Vietnam de Estados Unidos se tiene que ir fíjate vos las negociaciones de paz comienzan en 1973 en París pero toda la década del 60 es una década en donde la idea es que se viene el socialismo Perón decía en una declaraciones que hizo una revista que se llamaba Premisa decía la revolución mundial va hacia formas socialistas es legítimo asociarse a Rusia para luchar contra el imperialismo quizás si en 1955 los rusos hubieran estado en condiciones de apoyarme yo hubiera sido el primer Fidel Castro del continente yo no sé si Perón esto lo decía en serio no pero lo decía es decir que es lo que decía lo que estaba en boca de casi todo la dirigencia política y el mundo de aquella época esto va al socialismo ahora cuando Perón llega al poder en 1973 después de desplazar a Cámpora se encuentra con que en Chile está Pinochet y Pinochet es un peón que Estados Unidos gana frente a su derrota en París en Viendan que está firmando la retirada de Estados Unidos de Viendan dos años después y está Vanser en Bolivia y está Struner en Paraguay entonces ahí cuando Perón llega a la presidencia se da cuenta que bueno no vamos al socialismo esto no es para allá eso por un lado Perón tenía esa mirada pero la tiene toda la dirigencia política en la década de 60 ahora una cosa es creer que vamos al socialismo y otra digamos por métodos que podría ser la lucha política o las convulsiones sociales y otra cosa es creer que vamos al socialismo empuñando las armas en función de este mismo planteo que vos tenés de que en realidad eran todos jóvenes elegantes es decir íbamos al socialismo con ellos en manos de una élite cuando en realidad en la república argentina la crisis social y el camino a la democracia no lo lograron ellos lo lograron las convulsiones provincianas Rosariazo Cordobazo el levantamiento en corriente en Chaco en Mendoza ahora cuando la gente sale a la calle los guerrilleros se ocultan claro y cuando los guerrilleros salen la gente se va vos sabés que las grandes movilizaciones del último Perón las grandes movilizaciones del último Perón prácticamente no había chicos que las movilizaciones que hacía Perón en su primera y segunda presidencia eran las familias las que iban la violencia que estos jóvenes metieron en todos los intersticios de la sociedad hicieron que las movilizaciones tradicionales peronistas ya no tuvieran la gente de pueblo ya no fueran fiesta era como entonces la gente no iba tenía temor lo que vos está para mí yo estoy de acuerdo con vos en esto en realidad los 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 guerrilleros pierden primero en la calle y después en el enfrentamiento y en las mazmorras de la dictadura cuando llega la dictadura ellos ya están derrotados pero no se habían dado cuenta todavía viéndolo con el diario del lunes del juez de todo podés decir que ellos cuando montonero que es el caso más interesante porque leer para mí es como la legión extranjera es algo que no podía ocurrir nunca pero montonero tiene una inserción interesante ahora montonero cuando vuelve a la clandestinidad 6 de septiembre del 74 ellos lo hacen con una especulación bien neta ellos dicen este gobierno se cae a los 90 días lo dice Firmenich y nosotros tenemos que prepararnos porque dentro de los 90 días vienen los militares hay que luchar tenemos que estar en la clandestinidad gran error de diagnóstico entonces ahí ellos quedan fuera de la política y fíjate que quien echa a López Rega no son los montoneros son los sindicatos son Lorenzo Miguel y Casín Guerreras el Rodrigazo y después la posterior expulsión de López Rega es fruto de los sindicatos de los movimientos de la movilización sindical tanto es así que a Isabelita no le queda otra cosa la renuncia a López Rega de los sindicatos cambio de gabinete llegada de Antonio Cafiero precisamente y de Rucauf y demás en un intento postrero de salvar ese gobierno pero los guerrilleros ya estaban afuera no participaron de nada de eso y la gente claro la violencia siempre te empuja a tu casa porque que trabajador que familia trabajadora va a querer ir a una movilización va a ser entre aparatos después de Seiza después de Seiza la verdad que ya no eran fiestas el encuentro con Perón no incluso realmente en una situación después del golpe o inmediatamente después del golpe la guerrilla está prácticamente desarticulada y derrotada la derrota se la hizo Perón cuando los echa de la plaza y le quita el paraguas político de protección pero a mí me parece que acá hay que hablar claro en todos los sentidos es decir así como Perón los echó se calzó las botas se puso el uniforme y dijo luego del asalto azul ese discurso con el uniforme de teniente general denunciando a los psicópatas etcétera aquel enero del año 74 así eso que hizo así también les dio cabida y les dio protección y yo digo esto eso lamentablemente pagó también en las consecuencias las pagó el pueblo argentino también es cierto que aunque él no les hubiera dado la cobertura la guerrilla hubiera existido igual pero una cosa es existir sin el paraguas y otra cosa es existir con el paraguas yo tengo y quiero compartirlo con vos y con todos una carta que le envió Puygros a Perón esta carta es del 14 de septiembre del 69 está en el archivo de Perón que está en el archivo general de la nación en donde Puygros le dice a Perón tengo que referirme a mi propia experiencia y a mi evolución desde que en 1945 rompí públicamente con mi militancia en las filas del comunismo como marxista me sumerjo en el peronismo como marxista me sumerjo en el peronismo y nadie dijo nada me refiero a Perón el general en una carta no conocida le decía Perón el 13 de julio de 1970 hay que seguir alentando una extrema izquierda del peronismo confundido con el castrismo motivo en fin que todos puedan tener un lugar en la lucha sin que ello signifique dar a cada uno la manija en la conducción total es decir vengan adentro y eso fue un error muy grave y quiero compartir con todos quien quizás haya visto esto en su momento con mayor claridad que fue un dirigente que llamaba Jorge Abelardo Ramos que le envía una carta a Perón en febrero del año 68 en donde Ramos le dice convengo que no es corriente que el jefe de un movimiento político dirija un mensaje al congreso de una organización política diferente porque Ramos le está pidiendo a Perón que le mande un discurso para su partido que es la izquierda nacional en todo caso dice Ramos esto significa que por primera vez ha aparecido en la Argentina una izquierda genuinamente nacional que ve en el peronismo a un sector mayoritario de un frente nacional del que es irrenunciable formar parte ahora termina la carta Ramos cuanto más independiente sea esta organización socialista del peronismo mejor será para el peronismo y para la izquierda misma es decir haber permitido que la izquierda entrara en el peronismo fue lo que nos pasó y sabes y sabes que le da carnet de pertenencia a esa gente porque ha estado en el peronismo y Perón los ha reconocido después los echó pero en origen estaba entonces el tema el tema no es fácil de resolver para terminar y dejarte la palabra a vos no es el primero que se equivoca en esto Urquiza para derrotar a Rosas tuvo que hacer alianza con los unitarios que estaban en Montevideo cuando se incorporan al ejército grande Alcina Varela Mitre de la Peña el secretario de la Valle en fin todos los unitarios que estaban en Montevideo se sumaron al ejército de Urquiza Urquiza entró en Buenos Aires con ellos ¿verdad? y después ellos lo echaron a Urquiza de Buenos Aires y la guerra se encendió otra vez quiero decir que en política hay que tener cuidado cuando uno establece las alianzas eso quería contarte Seferino Sí, yo creo que a partir del tema de de Formosa claro uno puede ir por todos lados fíjate que fuimos al gran dilema de por qué tantos jóvenes la influencia de la guerra fría la revolución cubana no es el marxismo clásico pero también la iglesia católica el peronismo Perón Perón y Montoneros es una relación muy interesante Perón les dio yo me acuerdo me acuerdo haber conversado con Perdía el número 2 de Montoneros y la verdad que él me decía en otros tiempos antes del furor del kirchnerismo por los 70 claro nosotros me decía Perdía fuimos muy imberben como decía Perón tenía razón éramos muy jóvenes no sabíamos todo lo que teníamos y creíamos que había que acelerar que la revolución estaba a la vuelta de la esquina qué hubiera pasado si o qué habría pasado si ellos hubieran contenido un poco las cosas y si ellos hubieran fermentado las posiciones de poder que ganaron a partir del 25 de mayo del 73 pero eso no pasó y la cuestión de las alianzas que está tan de boga hasta dónde las alianzas se pueden dar y cómo hay que hacer para conducirla supongo que será el dilema ahora de la actual coalición yo creo que lo que vos decís yo rescato una cosa importante que es el peronismo aparece para muchos sectores siempre como ese elefante sin inteligencia que hay sectores minoritarios que le quieren poner la inteligencia y a veces es la derecha y a veces es la izquierda en este momento yo creo hay en la coalición especialmente en en lo que es el frente de todos toda la la parte de la cámpora de la de Cristina están haciendo un uso del peronismo también especialmente de la terminología viste que ya ser gorila no es ser antiperonista para ellos ser gorila es ser anticristinista y me parece que así sutilmente van tratando de apropiarse del peronismo habrá que ver cómo reacciona el peronismo si reacciona o no pero no es una cuestión tan fácil sin embargo lo que nosotros podemos hacer es reflexionar sobre eso hay mucho de de la relaboración que hace la cámpora del cristinismo de las 70 que me parece que hay que estar atentos y lo último fue el tema del padre Mujica y el asesinato y Patricia Bullrich diciendo que fueron los montoneros que es lo que decía Antonio Cafiero también y Jacobo Timerman y otros pero eso es un tema muy nodal cómo el cristinismo oculta esa pelea entre Mujica y los montoneros a partir del asesinato de Rucci cómo Mujica sigue teniendo un ojo en el pueblo y se da cuenta de que el pueblo sigue siendo peronista le molesta el atentado contra Rucci y quiere seguir a Perón no a los guerrilleros que están cayendo como decía el padre Jorge Gali en la soberbia armada y ese lo que vos decís pero también un legado póstumo del un legado póstumo de Perón fue la derrota política de Montoneros al echarlos de la plaza y eso es algo que me parece que mucho de Montoneros mucho de el cristinismo no se lo perdona yo creo que Cristina la cámpora son antiperonistas en el sentido de antiperón les molesta Perón y especialmente les molesta el Perón del 73 el Perón que volvió del exilio que para mí es el mejor Perón pero me parece que a ellos les molesta ese Perón por eso siempre han recatado a Evita y solo usan a Perón para juntar votos parejo peronista ¿no? contame ¿de qué trata tu último libro este que bueno creo que el título es los 70 o la violencia en los 70 ¿de qué trata este libro? si te escucho los 70 yo por ejemplo Operación Primicia porque ahí me escriben algunos que se estaban aburriendo de lo que estábamos hablando del Perónismo y todo eso Operación Primicia bueno es eso lo que es eso lo que contamos con Claudio es el ataque al cuartel de Formosa yo tuve fui a Formosa ¿no? y hablé con muchos soldados y ahí me enteré porque yo no sabía que los los parientes de los guerrilleros muertos habían cobrado las indemnizaciones como si fueran víctimas del terrorismo de Estado 220 mil dólares más o menos y los parientes de los soldados muertos una pensión miserable el presidente Macri en uno de sus últimos actos de gobierno firmó un DNU como ustedes saben otorgando a los parientes de los soldados la misma indemnización que habían cobrado los parientes de los guerrilleros pero eso no se instrumentó en ese momento y está ahora a la espera de que este gobierno lo haga está difícil me da la impresión pero bueno puede ser que lo haga no sé pero en eso estamos y los atacantes del cuartel que murieron los soldados los guerrilleros aparecen en el parque de la memoria porque efectivamente son considerados víctimas del terrorismo de Estado ahora han hecho a partir del 2015 toda una reescritura de la categoría de víctima de terrorismo de Estado yo en el libro este los 70 agrego tres anexos uno sobre la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado y hago un análisis de cómo ha ido variando esto porque ellos el kirchnerismo los organismos de derechos humanos han ido adaptándose una vez que a mis críticas les respondieron con toda una elaboración conceptual que yo agradezco lástima que le debe haber cortado unos cuantos mangos al Estado Nacional pero mientras haya trabajo me parece bien irónicamente creo que ya no son víctimas del terrorismo de Estado sino son víctimas de la represión ilegal de no sé qué porque les sirve porque en realidad ya no se pagan indemnizaciones solo a los que a las víctimas de la dictadura sino a todos los que cayeron combatiendo por la liberación y la revolución no importa dónde cayeron cuándo ni cómo por lo tanto se paga desde 1955 a la fecha ustedes dirán es una irregularidad pero bueno es así está ahí está refrendada por ley yo lo explico bastante bien en el nuevo libro eso sobre los 70 si yo en la operación primicia partía del ataque y trataba de explicar la época esta vez explico trato de explicar la década desde el 70 hasta el 83 con los grandes temas estos que hemos hablado de por qué los chicos estos se hicieron peronistas se hicieron revolucionarios los del ERP no eran así venían del marxismo clásico o del radicalismo y la relación con Perón todos estos temas que hemos visto con Claudio que son tan interesantes tan amenos el 75 la dictadura obviamente la dictadura el terrorismo de estado en fin y después tres anexos y en uno de esos anexos me ocupo de las víctimas del terrorismo de estado todo eso después hay un anexo que le dedico a las listas de desaparecidos de la dictadura lo que ellos mismos habían elaborado y el tercero a las víctimas de las guerrillas porque yo creo como dice el autor de la novela Patria Fernando Aramburu sobre el terrorismo vasco es que hay una serie ahora de HBO muy recomendable como dice el amigo Fernando Aramburu hay que trazar una línea bastante clara a veces entre quienes sufrieron y quienes hicieron sufrir ahora él también dice los que sufrieron hay de todo y no hay solo víctimas del terrorismo de estado también hay víctimas de las guerrillas y son unas cuantas son más de mil entonces yo hago un anexo sobre eso estoy esperando que las organizaciones de derechos humanos me puteen bastante pero bueno me parece que tienen otros problemas así que estarán con otras cuestiones y eso en los 70 son de corto el libro porque yo pensaba que había que hacer algo bastante fácil de entender y me dice porque armaron tanto a los guerrilleros como a los militares y hay que decirles la verdad lo que pasa es que el periodismo los escritores todos los que se ocupan de esto los historiadores son de clase media y media alta a ellos les falta reconocer la otra parte de la sociedad entonces ellos sienten una simpatía natural por los guerrilleros yo también la siento yo estudié con los jesuitas digamos a mí los montoneros es como si fueran los conozco tuve varios profesores ex montoneros y me caen simpáticos digamos tengo una afinidad afectiva digamos entonces pero es que se han mandado muchos errores entonces eso hay que decirlo y hay que hacerse cargo y las víctimas son las víctimas y todo nadie tiene el monopolio del sufrimiento entonces yo hago una introducción un legado donde me detengo en el tema del monopolio del sufrimiento yo creo que está muy bien empatizar con las víctimas pero claro hay que empatizar con las víctimas pero no hay que pensar que las víctimas tenían forzosamente razón digamos empatizar con el sufrimiento de los torturados de los desaparecidos asesinados está muy bien ahora rescatar la lucha armada es otra cosa distinta entonces nuestras organizaciones de derechos humanos apoyan la lucha armada y yo me detengo en eso ¿cómo puede ser? ¿dónde ocurrió eso? ¿cómo una organización de derechos humanos va a defender la guerrilla? ¿en qué país? solo acá ¿cómo vas a defender a alguien que mate? después te dicen bueno el contexto y más el contexto con esa explicación tenemos que defender también a los militares o no había contexto ahí y no lo vamos a hacer yo no lo hago nunca lo he hecho pero digo veamos que las víctimas son las víctimas y a la víctima le importa poco si te mataron de un lugar o de otro con uniforme o sin uniforme digamos me acuerdo mucho y con esto termino Claudio te agradezco mucho la invitación y me parece todo bárbaro muy bueno aprendí mucho siempre de vos la reflexión de una peronista como la viuda de Rucci a mí una vez Coca me dijo lo siguiente y me iluminó me dice así que resulta que si a mi marido lo mataron unos van a investigar y si lo mataron los otros no van a investigar ¿cómo se entiende eso? claro ella me quería decir lo que ustedes entienden así que resulta que si a uno de los míos a mi papá o a mi hijo lo mató un bando tiene el reconocimiento del Estado figura en todos los monumentos y se lo mataron otros con la mejor intención del mundo seguramente pero lo mataron igual no van a investigar nada no me van a resarcir no me van a siquiera a reconocer que algo entregado por este país ¿cómo se entiende? Seferino gracias hemos hablado de muerte de violencia quiero de alguna manera cerrar esto quizás con alguna mirada un tanto optimista de esa década porque en realidad si bien algunos se acercaron a Perón con las armas en la mano de mala manera gran parte de la sociedad se acercó a Perón para cerrar las heridas de 1955 de alguna manera el camino de Frondizi de acordar con Perón la actitud de Solano Lima de acercarse al peronismo la actitud de Ilia de convocar para el año 67 a elecciones con el peronismo o sea la actitud de Balvin la actitud de Aramburu que se conecta con Perón por intermedio de Ricardo Rojo para cerrar heridas de alguna manera habla de que esa década si por un lado tuvo violencia por otro lado también tuvo esta mirada de los dirigentes políticos más importante de ir cerrando heridas quizás lamentablemente los montoneros y la guerrilla eso no lo entendieron pero si quiero y terminar con esto porque hemos hablado poco de esto del movimiento obrero resulta que el movimiento obrero fue gran parte digamos el que sufrió la mayor agresión por parte de los montoneros y tengo acá una declaración de la CGT que me parece muy interesante en el año 1970 frente al crimen y al asesinato de Aramburu llevado adelante por los montoneros la CGT saca un comunicado que dice el pueblo trabajador no puede convalidar procedimientos repudiables para dirimir diferencias políticas así como tampoco legitimar revanchismo y odios agregando que ante la convicción de hallarnos frente una provocación etcétera 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 no voy a leer todo es decir el movimiento obrero frente al asesinato de Aramburu que había sido responsable de sacar a Perón del gobierno y que había pagado el movimiento obrero las mayores consecuencias especialmente cuando Aramburu desplaza a Lonardi es el que dice no puede haber revanchismo y los montoneros enfocaron su ataque sobre digamos los más este enjundiados dirigentes gremiales Bandor Alonso Rucci quería ya que vos habías hablado de Rucci cerrar esto y decir que fue uno de los sectores más golpeados por la acción de la guerrilla y no es una casualidad si efectivamente los montoneros era la revolución elitista te agradezco este la tu presencia acá tus ganas de hablar con nosotros y bueno este me despido de de todos ustedes y los convoco para el 12 de octubre cuando hablemos de el descubrimiento de América muchas gracias y buenas noches